Y en Rusia, tras la erupción de un volcán, la región de Kamchatka se encuentra totalmente cubierta de cenizas. Y ahí les estamos compartiendo las imágenes de cómo los residentes de esta región exploran el bosque a unos 10 kilómetros de este volcán Shibelush, unos días después de la erupción. El equipo que se utilizó en la explotación forestal estaba cubierto de ceniza. Los hombres notaron que el suelo todavía estaba caliente. Podían sentir el calor a través de sus zapatos y podían oler azufre y hollín en el aire. Ahí están mostrando cómo se encuentra totalmente cubierta esta región. La etapa activa de preparación sísmica había estado en marcha durante un año. Durante todo este tiempo se observaron numerosos terremotos, hubo sacudidas volcánicas, emisiones ocasionales de ceniza a una altura de 5,6 kilómetros sobre el nivel del mar. Y se observó el brillo del cono brillante. Las avalanchas de rocas caían constantemente. Bueno, es lo que dice este informe sobre la erupción del volcán Shibelush, que dejó totalmente cubierta a la región de Kamchatka.